No lo puedo soportar, ni sé por qué me tengo que levantar Porque si yo todo lo que sé es una daña que me quiere cortar La misma historia cada vez, yo con mi cara siempre al revés Y no importa si es después, cara de huevo me ves El universo está en mi costa, es una gran refleja y todo se aparenta Quiero ser, ahora no se vuelven llena, y más las días ciegas y es morado verga El universo está en mi costa No vas a creer las cosas que ellos hacen sin preguntar Y siempre salen bien sin culparlos más A mí las cosas me funcionan mal Así, contracorriente siempre voy Y voy perdiendo todo lo de hoy Y no sé dónde empezar Cuando voy a ganar El universo está en mi costa, es una gran refleja y todo se aparenta Quiero ser, ahora no se vuelven llena, y más las días ciegas y eso me lo venga El universo está en mi costa 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 ¡Gracias!